Su tamaño es de apenas un par de centímetros, pero sus colores son sin duda los que se roban la atención. Es la ranita venenosa o faga alemaní. Franjas rojas y negras le recorren el cuerpo, alertando a su vez lo venenosas que pueden llegar a ser. Es una especie endémica del Pacífico colombiano y ha pagado por el pecado de su belleza con su casi extinción como especie, esto debido al tráfico de fauna ilegal, un crimen ecológico del que apenas empieza a recuperarse. Por primera vez se ha logrado su reproducción y casi una treintena de ejemplares fueron liberados para repoblar su hábitat en el departamento colombiano del Valle del Cauca. Es una especie de rana con veneno de dardo que secretan en la piel, cuyo hábitat natural es un bosque húmedo subtropical, algo que se encuentra en la cordillera occidental de los departamentos del Valle del Cauca y de Chocó. En la zona de Anchicayán, el municipio de Dagua, la comunidad ha estado cuidando de las ranitas y ahora se encargan de monitorear su evolución una vez liberadas. Se trata de un momento histórico, según los expertos, para ayudar a que esta especie no desaparezca de la faz de la tierra y ha sido posible gracias a una alianza de varias entidades, entre ellas la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el Zoológico de Cali y la Universidad del Valle. Las ranitas encargadas de repoblar esta zona son descendientes de unos ejemplares incautados en el aeropuerto de Bogotá, que tenían como destino Europa pero que acabaron en el Zoológico de Cali, con la esperanza de ser los nuevos fundadores de una comunidad que garantice su no extinción.